¿Qué te hizo ir a la provincia? No termino de entenderlo. Mira, es una especie de... vamos a empezar al revés. ¿Qué dice la justicia? Que provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires son un mismo ámbito geopolítico, urbano, cultural, lo cual es cierto. Entonces, creo que se pasa. La justicia dijo eso ahora que designaron un juez de la Corte Suprema que viviera de la capital y, bueno, tenía, no sé, un domicilio o algo en provincia. Le decían, no, ahora, viviera de un lado u otro de la General Paz. No es que sea distinto en términos... Pero es que te atrasas. Vos me explicás por el tema de la residencia y yo te pregunto, ¿ira por la gobernación de la provincia? No, la gobernación de la provincia me parece el desafío más fascinante que uno pueda tener. ¿Fácil? No, difícil. En las circunstancias que está el país después de tres años y media de bombardeo, económico, cultural, no, más difícil. Pero me parece un desafío inmenso. Yo, ser ministro de Economía en la Argentina, es ser ministro de Economía de un país cuyo 40% es la provincia de Buenos Aires. No es muy distinto. Es un país adentro del país. Y ahí se contiene la mayor parte del tejido industrial de la Argentina, la mayor parte de la riqueza de la Argentina, la mayor parte de la pobreza de la Argentina. Es una provincia de muchos contratos, pero de un potencial enorme, de unas capacidades enormes. Es el corazón productivo rural e industrial de Argentina. A mí me parece que es como un desafío para alguien que quiere transformar. Está buenísimo. Después si vos me decís, ¿por qué lo lograste? Si es difícil. Bueno. Pero ¿qué te hace...? No, no. A ver, por ahí lo pregunté mal. Pero ¿qué te hizo pensar? Bueno, yo puedo hacerlo. La provincia de Buenos Aires, muchos saben, digamos, de todo lo que se viene discutiendo. Eso es, para no caigamos en un lugar común, la madre de todas las batallas, con 60% del electorado. Casi podrías tener cuatro provincias en una. Es prácticamente, digamos, una epopeya gobernar la provincia de Buenos Aires y te lo dice quienes pasaron por ahí. Me encantó. Me encantó. ¿Qué te hace pensar que estás a la altura de las circunstancias? No, mirá, ser ministro de Economía de Argentina, años 2013, 2015, algunos desafíos que me tocaron. Me llamo desafíos, tareas, trabajos, espacios que me tocó tener algún protagonismo, alguna incidencia. Bueno, ser ministro de Economía de la Argentina también es un desafío que uno... Yo te digo, si vos le preguntas a alguien, querés ser ministro de Economía de la Argentina, y se pone... Yo siempre digo que es como tener un hijo, ¿no? Que se va a tener que hacer los pros, los contras. Hay gente que lo vi hacer, que habla con la pareja, quiero tener un hijo, y hace dos columnas, pros y contras. Y empiezan así, y hay muchos pros, muchos contras, y la verdad que es una aventura, que puede salir bien, puede salir mal. Es horrible. ¿Y antes de tener un hijo haciendo la lista esa? Yo ni loco, pero... Ah, bueno, claro. No, no, ni loco. Por eso te digo, me parece que las tareas, complejas, desafíos enormes, con resultado abierto, pero donde uno se siente con ganas. Yo me muero ganas. Me parece un desafío difícil, pero eso no me atemoriza, ni... Todo lo que vos decís de complicado, porque además yo, transformar, viste, desde mi formación de economista, desde mi historia política, porque yo cuando empecé a militar en la facultad, empecé una agrupación con tres amigos y terminamos ganando el Centro de Estudiantes y la Federación Universitaria de Buenos Aires. Me fue bien, sí, me fue bien, estoy conforme, me podría haber ido re mal. No importa, el tema es que si no crecen las agrupaciones que hay y tenés ganas de hacerlo, te metés en una cosa, como cualquier cosa, en la vida de cualquier persona. A mí me parece que es un desafío grande, me parece que la formación... Que crees que estás a la altura, digamos. Sí, por supuesto, y además que me acompaño a una fuerza política que tiene una diversidad, que ahora hemos logrado también un proceso de unidad que va a estar también reflejado en la gestión. Que si el frente de todos no puede ahora, después de todo este camino, y después de lo que significó el macrismo, ponerse a gestionar la provincia para mejorar la situación de la provincia, no puede hacerlo nadie. Yo, personalmente, me parece que tengo mi propia trayectoria política y forma parte de un colectivo que creo que recontra, puede gobernar la provincia y mejorarla. Obvio, eso depende después de un montón de factores, pero... Pero ¿sabes por qué es triplemente difícil, digamos, no solamente por lo que significa la provincia de Buenos Aires, los intendentes, las negociaciones, que creo que no sé si se puede comparar con lo que es la gestión del Ministerio de Economía, eso me lo dirás si en algún momento sos gobernador, no es decir sí, o la verdad no tenían nada que ver. Pensé que perdieron la provincia hartos de ustedes. Te lo digo con esta crueldad, porque no hay otra explicación. Parecía imposible perder la provincia. Y sin embargo hubo un hartazgo al kirchnerismo que respondió en las urnas diciendo no lo queremos más. Mira, mira... Está volviendo al lugar del cuartel que los echaron, digamos. Mira, yo digo esto. ¿Pero no es así? No. ¿No? No, no solo no es así, y no lo vi desde el primer día después de haber perdido las elecciones de 2015. O sea, la gente no dijo basta de kirchnerismo en la provincia. No, a mí me parece que no. Queremos que nos hablen distinto, queremos que estén más cerca, queremos otro tono. Esperá, me parece que no, pero bueno, son pareceres. Yo estoy respetando tu posición. Me parece que es una posición que tiene algo de sesgo. Y que sí, sé que comparten mucha gente. Yo digo que no. Yo digo que la provincia de Buenos Aires en primera vuelta se ganó. Que el balotage terminó 51-48. Que hay un sector de la sociedad que votó porque no quería más tal cosa, o nunca la quiso, o por antiperonismo, o por posiciones ideológicas. Sí, seguramente. Pero cuando vos estás tratando de explicar el voto, en la provincia de Buenos Aires hay 17 millones de personas. Es decir, ¿estaban hartos de ustedes? No. No, pero de ninguna manera. Mira, de hecho, se ganaron muchísimas intendencias con gente que iba en nuestra boleta. No, no, ¿cómo hartos? Me parece que... A ver, ayúdame con un sector de ustedes. A ver, los ficharon. A ver, me parece que había una... No había un hartazo, pero no había un hartazo. Seguramente había sectores hartos, sectores con miedo a que ganara Macri. Había de todo. No, me parece una visión muy simplista. Y incluso te digo, con un sesgo, del que no te acuso porque veo que es algo que trató de instalar Macri el primer día. Se acabó. La gente dijo basta de todo eso. ¿Y yo repito el discurso Macri? No lo sé, por eso. No, no lo sé, no lo sé. Bueno, no. No lo sé. Si tenés alguna duda, te digo no. Bueno, demóstramelo. Bueno, yo lo vengo mostrando hace mucho tiempo. No, no, pero quiero decir, en este punto donde vos decís, los echaron de la provincia... No, ¿cómo? ¿Cómo? Me lo dijiste vos y no lo quiero discutir con vos, quiero discutir... Pero querían un Aníbal Fernández. Pero la provincia no quería un Aníbal Fernández. Bueno, en primera vuelta ganó el peronismo, ganó el kirchnerismo, y después, digamos en paso, y después... Y si vamos a nivel nacional, Macri gana por un pelito después de haber perdido primera vuelta. No, me parece que es un marco analítico equivocado, que no te estoy acusando de producir el... ¿Por qué era no María Eugenia había en la provincia? Y, mirá, la respuesta taxativa no la tengo. Me parece que son muchos factores y que podemos charlarlo. Por eso te digo, ni yo te acuso de seguir el discurso de Macri, si no me parece que había una línea. Es injusto. No, 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 no. Es injusto. No, pero justo porque lo que vos me dijiste, los echaron de la provincia y quieren volver ahora, me parece que va en consonancia. Muy respetuosamente, te digo, y sin acusarte nada, te digo, me parece que no, y de la misma manera que te acepto que hay gente que puede ser que tenga esa percepción. Lo que digo es que me parece que análisis simplistas sobre las conductas electorales de nuestro país o de la provincia de Buenos Aires son complicadas y no nos llevan a ningún lado en el análisis. Pero, ¿podrías explicar por qué ganó María Eugenia Vidal la provincia? Voy a dar mi posición, no. Explicártelo por qué, creo que vamos a estar 100 años analizando eso, como vamos a estar analizando. Vos fíjate, la elección de 2015 veníamos del periodo democrático de toda la historia argentina de mayor continuidad. O sea, lo raro que había pasado es que tres veces seguidas hubo un gobierno igual. O sea, y lo que se está diciendo es, pero ¿cómo? Ustedes no ganaron la cuarta vez, yo hubiera sido el récord mundial, ¿no? Ganó Néstor, después Cristina, después Cristina. Nunca pasó en la historia, o sea, que ya era un montón. Y se pierde con un candidato, que no era ni Néstor ni Cristina, que era Scioli, por un punto y medio. Con Scioli cascoteado, sin mucha ayuda por parte de Cristina. No me introduzcan más complejidad de lo que tengo a explicar. Pero es complejo, pero es muy complejo. El tema es complejo. Eso es lo que te estoy diciendo, pero tu marco conceptual. Vos querés ganar en una provincia, en una elección, donde los echaron, que es textual lo que me dijiste. No, te digo. Y es lo que piensa Macri, o lo que dice Macri. Sí, estoy de acuerdo. No te puso macrista por eso, ¿eh? Lo estás poniendo áspero vos, ¿eh? Mirá que dijiste, ¿por qué vamos a ser áspero? No, si te enoja, si te enoja... No, a vos te enojó de ser los echaron, a vos te le dijeron los echaron. Sí, hijo Macri. No, a vos te le dijeron los echaron. Y bueno, no los echaron en la provincia, les dijeron que no. Perdimos por poco. Y si ahora perdés por poco, te voy a decir no los que hicieron en la provincia. Es una cosa distinta, los echaron. Si vos me decís, el balotaje, o si me decís, la elección de 2015 se perdió 70-30, 80-20, yo digo, hubo un rechazo generalizado de la continuidad del gobierno anterior. Pero, si decimos, se ganó en primera vuelta, y en balotaje se perdió por un punto y medio, digo, fue una elección muy reñida, y bueno, y hay montones de factores. Por eso digo, pero me parece interesante la pregunta, y no te estoy acusando de nada, ¿eh? Y si vos no te cabe... Estás acusando de repetir la letra de Macri, pero no importa. Acá lo importante no soy yo, sino vos que sos el entrevistado. Bien. No, no, pero yo creo que, por eso, es parte de lo mismo que estamos diciendo, y ahora voy a eso, y primero lo voy a contar. No te acuso de repetir la letra de Macri. Digo que acá hay una coincidencia entre lo que vos dijiste, los echaron de la provincia, y lo que Macri me dijo a mí en el Congreso, y que era mentira. No es verdad, porque ganó por un punto y medio, tenía minoría en las cámaras, tendría que haber hecho un gobierno distinto, dijo que venía a unir a los argentinos, se la pasó desde el primer día, tratando de ensanchar la grieta, que es un negocio electoral, y ahora hicimos una unidad, que no le da mucho espacio para eso, y termina con Pichetto en su fórmula, que era el peronismo, cuando él venía a terminar con 70 años de peronismo. O sea que, Macri la tiene complicada para explicar qué hizo y cómo lo hizo. Del punto de vista nuestro, yo te diría, es cierto que se perdió la provincia de Buenos Aires, es cierto que Macri fue presidente por un punto y medio, pero ganó, y yo lo reconocí siempre, ganó. Es cierto que también gana después de tres años, tres gobiernos seguidos, el mismo signo, y uno hasta podría decir la alternancia, la gente quiere cambiar. ¿Y cómo ganó? Que es lo que yo te quiero decir, porque vos me decís, ¿por qué ganó Vidal? Yo te digo, campaña de 2015, yo era ministro, volvemos en el tiempo, porque vos me hacés volver a 2015. Prometieron, subir las jubilaciones, sí, 82% móvil. ¿La subieron? No, la bajaron, y le cambiaron la fórmula, y le sacaron el PAMI, y le sacaron los remedios. Ganaron diciendo, vamos a sacar el impuesto a las ganancias. ¿Sacaron el impuesto a las ganancias? No lo sacaron. Había gente que los votó para que le suban las jubilaciones, no porque estaba harta de nada. ¿Por qué quería más jubilación? Tiene derecho, tiene razón, le prometieron más jubilación, los votó. Le mintieron, hicieron lo contrario. Le prometieron sacarle el impuesto a las ganancias, muchos trabajadores. Yo los veo, estoy en fábricas todo el tiempo, no los voté ustedes porque me iban a sacar el impuesto a las ganancias. Ahora, ¿qué problema tiene? No le sacaron el impuesto a las ganancias, el doble para el impuesto a las ganancias, y se suma eso, que además se están quedando sin laburo, y no llegan a fin de mes, y no le respetan la paritaria, y el hospital está peor, y la escuela está peor, y no puede pagar la suba, y no puede pagar el gas. O sea que, sigo, le iban a dejar el fútbol para todos, se lo sacaron, sigo, la revolución de la alegría, sigo, no vas a perder ningún derecho, sigo, todo lo que anda bien sigue, y después, Viral, a las maestras, le dijo, tendrían que ganar 40.000 pesos, hoy ganan 23, y hubo en el medio 200% de inflación. Si vas a mentir, y decir voy a mejorar todo lo que anda mal, y voy... Ganaron porque mintieron. Sí, yo creo que fue un factor importante. Fue un factor importante. Después nosotros nos hicimos todo bien, seguro. Pero ganaron porque mintieron. O porque generaron falsas expectativas. Como te decía antes, es complejo. No, no, mintieron. Ah, mintieron. Mintieron. No va a ser con el juez mismo. Porque el otro día lo escuché a Prat-Gay, en una entrevista, está de YouTube, le preguntaron, señor, ¿por qué usted no sacó el impuesto a las ganancias y dijo en la campaña, Macri, en mi gobierno nadie va a pagar el impuesto a las ganancias? Y dice, en ninguna carpeta, en ningún plan, en nada de lo que estábamos estudiando figuraba sacar el impuesto a las ganancias. Pero Durán Barba le dijo a Macri, para ganar la elección, tenés que prometer sacar el impuesto a las ganancias. Retenciones. ¿Esto dijo Prat-Gay? Sí. ¿Que Durán Barba le dijo? No, 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 eso lo digo yo. No, me parece. En mi lectura. Prat-Gay simplemente dijo yo, como primer ministro, nunca estudié sacar el impuesto a las ganancias. ¿Cómo lo llamás vos a eso? Seguimos en A Confesión de Parte, un diálogo sin maquillaje en FM Milenium. Hace el písiló que la tiene difícil, la tiene difícil de cualquier manera, insisto, gane o pierde, no solamente por lo que es la batalla electoral de la provincia de Buenos Aires, sino por lo que es después administrar la provincia de Buenos Aires en caso de que gane. O sea, no hay paraíso a la vista. Me parece que no hay paraíso a la vista. Vos decís que si gano, descocho... Yo tengo una gana bárbaras. Yo tengo una gana bárbaras. Sé que lo puedo hacer. Me acompaña un montón de gente, tanto en lo político como en lo técnico, para hacer este trabajo, que no va a ser fácil, una tarea que no va a ser fácil. Es difícil la elección y es difícil si gana. Sí, sí, pero yo creo que la verdad que después de tanta mentira, como decíamos recién, y después de tanto marketing y de tanta cosa, un gobierno que tenga una sensibilidad más clara, porque pasan cosas hoy en la provincia de Buenos Aires que la verdad que se podrían arreglar con un gobierno que tenga una predisposición a hacerlo. Estuve en San Martín, estuve en Morón con Pymes, hoy voy a Urlingan, estuve ayer en Lomas. Están cerrando por minuto empresas y la gente se queda en la calle y es un drama del laburante y en la pymes y también del dueño, que es como un hermano, como un familiar de laburantes. El gobierno tiene mil. El gobierno de la gobernadora Vidal. Porque esto es la macroeconomía. Es Macri, que era un poco el gran tema que tiene Vidal, la distancia Macri y la diferencia con Macri. Trabajó mucho tiempo para salvarse, ella, como figura política, del desastre que hacía Macri. Entonces se mostraba compungida y preocupada y, digamos, de alguna manera empatizaba con las víctimas de la política económica de Macri. Y como diciendo, yo voy a tratar de dar una mano. Bueno, ahora en la campaña electoral para juntarle votos a Macri le han pedido a Vidal que no diga más que el problema de Macri. Y como falló, o no sé, porque no le quiero atribuir a la gobernadora, tendrá que explicar si ella pensaba desdoblar las elecciones para sacarse la mochila de Macri, como dijeron muchísimos medios de comunicación, si había un plan B y ella quería ser presidenta y sustituirlo a Macri y todo eso interno. Que todo eso no pasó. Todo eso interno. Claro, pero ahora ¿qué pasa? Va a la campaña y le han dicho, los estrategas de la campaña, los grandes bárbaros del mundo, le han dicho, los Marcos Peña, que, bueno, que los trolls, todo el ejército iba a ser para ella, que pegarle a Kicillof le iban a pegar entre todos, pero que lo que tenía que hacer era levantar la máquina. Pero Axel, no sé si es pegarle, ahora yo te digo lo que se ve desde afuera. ¿cuál fue la decisión? ¿Vamos a polarizar con Cristina? No. ¿Por qué? Digamos, ya te estoy contando, digamos, la visión estratégica. ¿Cuál interpretación, o lo que te dijeron ellos que hacían? ¿Son información o análisis? Información. Ah, entonces, información, información. Si lo pegamos a Axel, con Cristina, los que no lo conocen, Cristina es la reina de la provincia de Buenos Aires, digámoslo así. Entonces, si lo pegamos, le estamos sumando, le estamos dando, digamos, un sesgo absolutamente positivo y le estamos sumando votos. No queremos eso. Vamos a pegarlo con la cámpora. ¿Fue inteligente como estrategia? ¿Sucio? No lo sé. No hicieron eso solo. No hicieron eso solo. Pero, espera, vamos a la cámpora. No, me dijeron como militante del Partido Comunista. Ahí vamos a ir a eso. Pero, ¿qué es la cámpora? ¿Por qué costó tanto choble con el cuervo de la roca que me costó un montón sacarle al cuervo de la roca, dirigente de la cámpora, secretario general de la cámpora? Me costó un montón sacarle algo que es Axel Kicillof. ¿Es o no de la cámpora? ¿Milito no de la cámpora? ¿Es dirigente de la cámpora o no? Es como que vos me preguntes si soy de un partido, si milito en tal lugar. No es el cucuclan. No, mirá. ¿Por qué trataste de pegarse de la cámpora mientras viral lo que busca es pegarte? Sí, soy de la cámpora. ¿Qué problema tenés? Pero, para, Romina. Vamos de a poco. ¿Pero eso es que ustedes alimentaron el mito? Voy a ser claro para que esto quede claro. Han trabajado durante años en demonizar la Cristina con causas judiciales Truchas, Dalesios y un montón de cosas, armados. Han trabajado un montón para demonizar a la cámpora, a Máximo Kirchner, que la play, no sé qué. Hacen un trabajo permanente para que la gente tenga una imagen negativa de determinados factores. Construyen esa imagen negativa con cierta capacidad y muchísima manipulación social porque no es verdad porque los pibes de la cámpora militan, son pibes, son militantes jóvenes y no están ni por el sueldo ni por nada y después de construir eso y que una parte de la sociedad tiene el prejuicio como lo que hicieron con marxista, comunista, construyen un fantasma y después, cuando llego yo a la candidatura, dicen, ven, que forma parte de este fantasma. Entonces uno tendría que hacer tres tareas. Empezar a explicar de nuevo, después de tres años y medio de trabajo, que Máximo no es eso. Pero entendés que lo que te pregunto es... No, pero Romina, espérame, dejame terminar. El doctor María Eugenia sale y dice el que va a gobernar va a ser de la cámpora No es porque yo dejo las dudas. El libreto que tienen... No, no es eso. El libreto que tienen ellos es este, sería este. Digamos, en vez de la cámpora, digamos, cualquiera. El movimiento militante revolucionario peronista. Movimiento revolucionario militante peronista estrosquista infiltrado en el kirchnerismo por la KGB y quiere incendiar la provincia de Buenos Aires y estatizar todas las compañías. Kicillof es parte de ese movimiento. Entonces construyeron un monstruo que puede ser o no ser o hasta no existir como el caso de algunas cosas terroristas que inventan todo el día. No, porque agarran un pibe en la calle y dicen este es militante y no sé qué cosa. Bueno, entonces construyen un monstruo. Me tratan de a mí meter en el monstruo y decir que el monstruo me va a dominar a mí. Cuando no es ni un monstruo ni eso va a pasar. Yo hoy soy... Yo, mirá... Pero ¿por qué cuesta tanto hablar de la Cámpora? Ayúdame a entender eso. Yo te explico por qué. Lo que ellos tratan... Vos no me quisiste decir durante un montón de tiempo si no, si no, el cuervo no me dice si no, si no... Pero, espera Romina, el punto es este. A ver... Usted es la demoniza. No, no es verdad. Y pero si vos me preguntás a mí si soy o no soy de él o yo te puedo contestar. Pero no es verdad porque yo hoy no estoy como candidato... Pero fuiste dirigente y sos dirigente de la Cámpora. Yo no formé parte de la mesa directiva de la Cámpora que hay libros sobre la Cámpora. Lo que pasa es que en un momento... Lo hemos leído. Y bueno, y estoy ahí... Pero Larroca dice que sí. Estoy ahí. Bueno, ¿qué pasa? Todos los que formamos parte del kirchnerismo y somos jóvenes, más o menos, yo casi tengo 47 años... Un momento vamos a enrojar con los jóvenes de la Cámpora, ¿no? Porque andamos por los 40 y pico. Pero, ¿qué es eso? Entonces yo fui ministro de Economía y en ese momento me decían vos sos de la Cámpora y en ese momento yo era ministro de Economía en la Argentina. A mí no me podía dar orden en la Cámpora porque era el ministro de Economía en la Argentina. Y es tan claro como yo no le pregunto a Vidal si era el Grupo Sofía y si sus órdenes se le ha dado una secta que vienen armando como la jabonería de Viete para tomar el control de la Argentina. Porque he leído sobre el Grupo Sofía. Pero imagínate si yo empezara a instalar todo el día. Entonces diría ¿le joda eso? Es candidato de Sergio Massa. Yo soy candidato de Sergio Massa, de Malena Massa, de Felipe Solá. Soy candidato del Movimiento Evita. Soy candidato del PJ, del presidente del PJ Nacional y Provincial. Y dicen va a trabajar para... Entonces creo que hay una construcción donde es difícil porque es tan enrevesado el dispositivo pero cuenta con tantos adherentes y tantas operaciones que a mí me dijeron lo dijo Pichetto es militante fue militante del Partido Comunista. Entonces vos ¿qué decís de eso? Que yo tengo que salir a explicar mi relación con el Partido Comunista. ¿Para qué? Vamos a estar hablando durante dos horas que era cuando yo ahora soy candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en nombre de un frente mucho más amplio no que la cámpora que el kirchnerismo más amplio que el peronismo con el frente renovador adentro y soy candidato de ese espacio y no voy a gobernar. Dice que Kicillof va a ser electo pero va a gobernar el campo pero va a gobernar máximo ¿Pero vos qué te pareces? Yo te pregunto ¿cuál es tu relación con Máximo? ¿Te da órdenes Máximo? No sé concreto ¿Te da órdenes Máximo? No, pero si eso es una ridiculencia ¿Pero te da órdenes Máximo? ¿Vos ves el escenario donde estás sentado en una mesa en una cámpora diciendo que quieres que te quede no, pero vos seguís con eso Pero te lo pregunto porque no quedó claro ¿De verdad? Pero yo sí ¿Y entonces? Pero te lo pregunto porque no terminó de quedar claro y dan vueltas con un tema que... No es verdad ¿Pero sabes por qué? ¿Cuál es la dificultad? No, a ver Es una construcción de la gobernadora a ver si consigue que en vez de hablar del desastre que armaron en la provincia de Buenos Aires estemos hablando de decir una cosa en verosímil porque si voy a ser gobernador dice la constitución de la provincia qué es lo que tengo que hacer y qué tengo que representar que es al pueblo de la provincia de Buenos Aires y es lo que voy a representar a nadie más que eso Entonces después voy a tener vínculo político con todo mi frente Pero esta idea que se busca instalar Bueno, mira como la instalaron que no puede salir vos No, pero te lo pregunto de la última pero para en lugar de Cristina digamos que sea tu referente que sea máximo Me genera mucho ¿Me genera mucho? No ¿Me genera? No ¿Que sea la pregunta número 30 cuando yo te contesté toda rápidamente? Sí Pero no quiero enojarme con esto porque entiendo que arman un sistema donde el problema es si yo milité en el Partido Comunista y no es el problema Primero porque no milité en el Partido Comunista Lo dije 20 veces pero me lo siguen preguntando y no aclaraste porque cuando estabas en el secundario vos entonces no es una chicana que ¿Qué efecto busca? No te voy a decir Macrista Dale ¿Pero qué efecto busca? Sí Que un sector que tiene un prejuicio muy grande porque lo han demonizado porque te acabo de decir un militante de la cámpora ¿Vos conocés un militante de la cámpora? Muchos ¿Y qué te parecen? Algunos me están muy bien algunos me están muy mal de todos lados ¿Alguno te parece miembro de un ejército armado para llevar armado para llevar bueno pero anota donde dicen es un ejército armado después sale una persona a decir son parte del narcotráfico entonces pueden demonizar al movimiento Evita a Juan Grabois de la CT a la cámpora y decir si lo demonizan bien demonizado alguno van a decir que si no fue de eso y vamos a estar tres horas discutiendo pero Vital busca esto que estamos discutiendo esto y no la situación económica de la provincia de Guadalajara a mi no me preocupa que lo buscan me preocupa que lo logre que lo logra que lo logra estamos discutiendo eso en vez de que la gente se muere de hambre por responsabilidad de la gobernadora y del presidente que no tienen nada para decir no pueden explicar lo que hicieron porque mintieron mucho mintieron con lo que hicieron de obra viales ayer salió un informe o anteayer de vialidad y es mentira hoy salió un chequeado ¿chequeado generalista? no bien acaba de decir que de lo que dijo Macri hicieron nada más que 460 kilómetros de ruta habló de 13.000 y esto si hubiera el mismo dispositivo para Macri que es el que hay para mí se sentaría acá y le diría pero usted habló de 13.000 ¿por qué habló de 13.000? dígame las 13.000 ¿qué mierda? ¿qué inventó? ¿y por qué? no, pero nadie se lo dejan pasar lo ponen de titular de diario no, no algunos algunos se lo dejan pasar otros y podemos preguntar preguntamos de titular de algunos diarios sí, sí, ya sé algunos lo menos lo menos lo menos porque le he visto es un fútbol playero lo que juega Macri cuando va a las entrevistas en cambio yo tengo que estar y aunque te diga no pero ¿por qué? yo me tengo que estar fumando esta entrevista con vos no, pero me parece interesante y voy a terminar el tema si puedo sí yo voy a gobernar como candidato de un frente electoral más amplio de todos los que hubo últimamente en la historia argentina un frente electoral que logramos construir a partir de que armamos el frente todos dejaron de hablar del problema que tenía la unidad que era imposible porque se logró yo lo tomo como un logro yo voy a representar ese frente ahora en las elecciones a todos a todos los que participan en el frente cuando gobierne voy a gobernar según la constitución o sea que no voy a tener jefes voy a gobernar según la constitución para el bienestar y para cumplir lo que dijimos del pueblo de los bonaerenses lo digo en los términos de la constitución y no voy a hacer otra cosa y es tan claro y es tan obvio que me parece que vuelvo a la pregunta y que todo el tiempo estemos con eso es lo efectivo que es el dispositivo que tienen para tirarte que soy del partido comunista o del narco yo del narco y me preguntaron entonces lo que te digo pero si yo digo no dije la cámpora dije el narco y vos tenés pero lo comparamos estoy explicando sobre la cámpora y me hablan de los narcos pero es una especie de obsesión que hay pero la construyen ellos pero no es que estamos obsesionando nosotros es que María Pina Vidal decidió y bueno pero el ser que tendría que decir mi opinión te doy una opinión que ridícula esta gobernadora que en vez de hablar de los problemas reales lo primero que hacen y largan eso largan 500 tweets de todos los miembros del gobierno atacándome con diferentes cosas por ejemplo tragedia de 11 por ejemplo no sé qué o sea me tiraron toda una carretilla que tenían armada para que nosotros en vez de hablar ¿cómo vamos a hacer en el gobierno que viene para mejorar la educación? que yo tengo propuestas y además ¿qué problema hay? si hablamos de eso pasa lo que le pasó a Vidal si hablamos del desempleo cuando alguien le pregunta el desempleo una sola pregunta y siempre pregunta Vidal dice un disparate porque no puede explicar por qué cuando ella habló de crear empleo de calidad por qué hay el doble casi de desempleo de la provincia entonces dice primero que nace gente los cuales va a tener todavía más población demográfica que salía activa que salía a buscar trabajo bueno pero entonces el desempleo no existe tiene que explicar por qué hay más desempleo y si dice que y ahora contesto eso suponete que se entendió mal hay más gente buscando trabajo ¿por qué? porque no le alcanza el sueldo que es peor o igual responsabilidad porque ahora están buscando trabajo y desempleado y además no le alcanza el sueldo al que ya tiene trabajo no le alcanza porque sale por un problema de ingreso es un desastre la gobernadora tiene que explicar ese desastre y cómo lo va a solucionar le quedan 5 meses del gobierno porque esos 5 meses lo trata de solucionar uno de esos problemas desempleo producción salud ahora hoy tapa de página datos de seguridad de la procuración que empeoró la seguridad ¿y por qué empeoró? porque el presupuesto de seguridad de la provincia de Buenos Aires bajó un 29% casi bueno un tercio y de todo esto y ahora me están haciendo señas, señas, señas y estamos todos si vieran este programa están todos pegados al vidrio ojalá están del otro lado los oyentes están enganchados como estamos Kicillof y yo en este domingo de la confesión de partes quiero preguntarte después de esta pequeña pausa que vamos a ir ¿por qué siguen a ver tirándose con pobres? tirándose con la responsabilidad ¿son mis pobres? ¿son tus pobres? ¿son los pobres del kirchnerismo? ¿son los pobres del macrismo? en vez de ver ¿qué hacemos, digamos con esta gente? ¿cuáles son los planes para sacarlos de la pobreza y de la indigencia? si no es perverso el hecho de que me tenga que conformar con ah, bueno pero están igual de como nosotros los dejamos los dejaron muy mal es cierto que este gobierno no hizo absolutamente nada para mejorar la situación ahora el número que dejaron es terrible y si le tenemos que crear porque también había manipulación de estadísticas ¿me explicas eso? estamos con Axel Kicillof por supuesto precandidato lo saben el gobernador en la provincia con Verónica Magario por el frente de todos y te preguntaba recién si no es perverso tratar de nosotros como electorado de poco como electorado además de como periodista política pero me trato de poner también el que tiene que votar y tiene que elegir entre el número de pobres que dejó Cristina y el número de pobres que tiene hoy Macri y parece que se están tirando con los pobres cuando con el número de pobres de Cristina también está la duda de que había sido manipulado el INDEC y creo que hasta el 2013 ni siquiera se publicaba el INDEC de pobreza vos imagínate parar el elector es difícil ¿qué le estás proponiendo? vamos mejorar las condiciones de vida de la sociedad en general de todos los niveles sociales particularmente con especial enfoque vamos a eso para no entrar en la polémica de un índice de otro porque hay como 10 índices de pobreza algunos oficiales otros no otros que miren tomemos UCA pero podríamos tomar el nuevo que sacó Macri cualquiera para no discutirlo el nuevo que sacó Macri y llamas del INDEC sí pero cambió la metodología por eso y hay mucho escrito y no quiero ponerme ni técnico ni entrar en la discusión de la medición entonces tomo UCA ¿en UCA cuando te pones técnico? bueno después me pongo técnico sí yo he discutido este índice de la UCA o sea que no es que lo convenguen pero está bien pongámoslo tomemos uno cualquiera porque hay muchos algunos dan más otros dan menos pero la evolución debería más o menos indicar algo vamos al índice de la UCA o queda más o menos parecido al nuevo que saca Macri en el INDEC dice que en el año 2003 cuando empieza el kirchnerismo 2003 había 67% de pobreza 67 o sea digamos del pozo del 2001 no importa había está bien 67% de pobreza y te lo puedo decir en cantidad son 25 millones de pobres en ese momento 2003 vos cuando recibís una situación buena o mala puede empeorar quedar igual o agravarse cuando termina nuestro gobierno con esa medida con esa medida de la pobreza había 12 millones de pobres menos de la mitad ¿de qué estamos hablando del 30 y pico? no estamos hablando del lato del último semestre pero en porcentaje 27 creo que es 27 calculados para el último para el último momento de nuestro gobierno sin INDEC no, UCA estoy tomando por eso UCA UCA para no meternos en INDEC de 1 o INDEC de 2 está bien UCA o sea que pasamos de 25 a 12 millones ¿qué pasó con la pobreza en todo ese tiempo? bajó menos de la mitad ¿por qué bajó menos de la mitad? por la asignación universal una medida de gobierno anterior ahora sigue pero perdió 25% el poder adquisitivo la jubilación el plan de inclusión lo discontinuaron pero los otros tenían cayó 20% el poder adquisitivo la asignación universal tenía un poder adquisitivo mayor se jubiló 3 millones de personas más son medidas para combatir la pobreza que tomó el gobierno anterior precios cuidados era para combatir la pobreza ahora 12 era para combatir la pobreza el gobierno rescató 11 precios cuidados pero ¿qué te estoy diciendo? montones de medidas apuntadas a hacer y se dio un montón de empleo se consiguió trabajo formal e informal que en términos de la estadística cuando empezó el gobierno no quiero marear con números pero pobreza volvemos pasamos a 25 millones a 12 millones según la UCA no estoy con mareando estoy tomando una fuente hoy hay 16 millones según la UCA 4 millones más ¿por qué? porque el desempleo casi se duplicó llevó a dos dígitos porque la jubilación perdió poder adquisitivo porque cambiaron la forma de jubilar porque la asignación perdió poder adquisitivo porque hay menos laburo de calidad porque esos laburos que dice la gobernadora que se crearon son informales se perdieron 50.000 puestos formales 1.200 puestos por mes se pierden formales en la provincia de Buenos Aires entonces vos me preguntabas si vos me preguntabas cuando empieza el gobierno había 25 millones según la UCA termina con 12 millones se hicieron cosas y se bajó menos de la mitad faltaba 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 el desempleo era 21% cuando termina el gobierno era 5,9 bajó bajó faltaba faltaba ahora ¿qué pasa con el gobierno de Macri? pobreza cero voy a crear empleo de calidad votame soy genial la tengo re clara mida mi gestión en función de la pobreza mida mi gestión la inflación voy a solucionarla en dos minutos voy a haber más ciencia y tecnología voy a poner satélites en órbita no sé qué ¿qué pasó en los hechos? subió según esa misma fuente de 12 millones a 16 millones uno te decía la situación estaba bárbara no faltaba faltaba había problema problema ¿qué pasó con este gobierno? lo arruinó el gobierno dice que se encontraron con una situación mucho peor de la que ustedes decían que habían dejado pero decían si ellos eran expertos en mi gobierno decían dónde decían acá Federico Suárez la Cusa que fueron a buscar te doy otra interpretación Scioli les dijo la provincia vayan tranquilos que está la plata para los maestros y que no había un centavo te estoy dando nombre de funcionarios mi hijo de 7 o 10 años tengo dos me parece que si vos le decís esto mirá vamos a ir de vacaciones un lugar lo conozco bien está buenísimo no sé qué está buenísimo vi los folletos fui una vez lo conozco soy experto en lugares de vacaciones llegá está todo roto no sé qué estafa que tú te dices no Gil me explicaste mal o me mentiste yo lo que te digo es que cuando Macri dijo votenme que yo voy a bajar la pobreza votenme que voy a crear empleo votenme evaluó por un minutito esta hipótesis dijo votenme que voy a sacarte el impuesto a la ganancia ya mencioné nunca pensé sacarte el impuesto a la ganancia votenme que va a haber empleo de calidad votenme que yo voy a eliminar la inflación yo creo que dijo eso para ganar las elecciones no hizo eso ni un minuto tampoco lo intentó ¿lo quiso o no pudo? no, no tiene un programa económico que se aplicó 30 veces que yo ya para tampoco ponerme técnico ¿pero no quiso o no pudo? alguien como vos digamos que conoce y a fondo la economía ¿no quiso o no pudo? aplico un plan económico que tiene resultados que no es que es pésimo porque empeora a todos beneficia a unos un montón que son poquitos y empeora la situación de millones es un plan económico a ver ahora voy a eso ¿no? mi posición sobre esto que lo dije en una plaza pública el día 20 de diciembre del 2015 en Parque Centenario me paré yo no era ministro hacía 10 días me paré y expliqué qué plan económico tenían que no era campaña del miedo lo que habíamos hecho que estaba rodeado de la gente que venía a aplicar un programa económico de dolarizar las tarifas lo dije ahí de tasas de interés altísimas lo dije ahí de fuga de capitales lo dije en ese momento y obviamente de apertura de las importaciones y de caída de los salarios es el plan económico que Macri siempre aplaudió cuando era empresario y no dirigente que le encanta le parece bien le parecía que los salarios eran muy altos las tarifas tenían que estar en dólares se enriquecen un montón algunos sectores muy chiquititos otros se empobrecen y siempre pasa lo mismo es el mismo plan económico entonces no iba a traer otros resultados ahora en la campaña contrató un señor que vende candidatos como se puede vender hamburguesas eso es el marketing entonces le dice usted tiene que decir que el sector de jubilados quiere un aumento usted diga que no van a perder nada y el que va a decir no le voy a sacar los remedios ¿es suele subestimar al votante de Cambiemos o de Macri diciendo que se compra el libreto de Durán Barba? yo creo que se hizo una campaña electoral que no es subestima se hizo en toda América Latina me parece que hubo un engaño con instrumentos mucho más sofisticados que antes se hizo esto con recursos enormes infinitos se hizo esto y es una estafa una estafa para mí la última encuesta perdóname no me acuerdo si era economía o poliarquía ya hablaba que el 42% de la gente prevé digamos que vamos a estar mejor en un escenario económico mejor el año que viene que se revirtió desde mayo esto pero mirá yo creo que hay no pienso que nadie sea tonto acá digo me parece que nuestro gobierno en el último periodo pasamos bueno desde la crisis de 2008 te diría y en particular en 2014 para ponerme así un poquito más técnico bueno el gobierno de Brasil tuvo muchos problemas todos los gobiernos de la región porque cayeron 30% en nuestros productos de exportación porque empezó la guerra comercial mucho más fuerte porque hubo reversión de los capitales bueno hubo crisis de evaluaciones muy grandes hubo un mundo bastante complejo en ese evento lo que se logró en la Argentina es que no se deteriore ni el empleo ni el salario ni la jubilación se logró eso que era un objetivo que el mercado interno siga funcionando que las pymes no cierren que la producción nacional se sostenga bueno todo eso me parece que fue un golazo obviamente no llegamos a ni Alemania ni Suiza ni Estados Unidos ni una potencia ni una potencia pero mirá lo que te estoy diciendo este gobierno ganó una elección diciendo que iba a hacer unas cosas para volver a lo que no hizo cuyos resultados son los contrarios y para mí es el ABC de la economía si vas a poner la tasa de interés en 60 puntos poner las tarifas en dólares en una economía que la gente cobra en pesos de abrir las importaciones a los sectores que producen acá adentro y bajar 20 puntos 25 puntos los salarios qué va a pasar y va a haber más desempleo va a haber más pobreza no va a pasar otra cosa es imposible eso lo hicieron desde el primer día qué pasó ahí para mí una cosa es ganar una elección con mentiras y marketing y otra gobernar con marketing estas son las dificultades que está sufriendo el gobierno Vidal dice hay la similar pobreza que en 2015 no Vidal recorre la provincia es mentira eso y lo sabe la gobernadora lo que pasa es que si lo tiene que explicar tiene que empezar a explicar porque Macri hizo esto y me parece a mí un poco ingenua la explicación que ya adoptan de no sabíamos que nos encontraron que nos íbamos a encontrar dicen que directamente fueron a buscar la plata y no estaban pero de qué están hablando se pudieron pagar sueldo vayan a buscar y la plata no estaba literal no puede pasar eso tampoco una transición tan ordenada donde les abrieron los números eran expertos en mi gobierno me conocían de hecho ellos al tiempo de eso creo que pasó seis meses un año emiten un bono a cien años y ponen en el prospecto que la economía la macroeconomía anda bien que hay bajo desempleo que hay potencial de crecimiento tenían un discurso que para mí se convirtió en esto no estoy defendiendo y no sé esa anécdota que te cuenta lo que yo sí sé y conozco es que ellos no vinieron a llevar adelante un proyecto inclusivo industrializador por eso no hay ni industria ni crecimiento ni salud pública vos necesitás ahora que estamos digamos también derribando mitos de alguna manera vos necesitás saber si vas del gobernador pero no son ingenuos creer que 12 años fueron a posición nuestra se la sabían todas por eso Macri dice yo voy a bajar la inflación estamos con inflación de 55 en la más grande en 27 años pero a ver ¿cómo se llama eso que metes el papel? pero pagaron sueldo ¿cómo se llama eso? ¿quién les puede creer eso? ¿qué son? encontraron todo destruido estaban los expedientes cuando ellos eran nuestra oposición a ver pero perdón hasta el último día de campaña estuvieron diciendo que iban a mejorar la vida a la gente le pidieron el voto para que todo lo que anda bien siga y el primer tiempo todavía estaba en qué va a pasar en 2017 dijeron ya arreglamos todo ahora vamos a crecer seguimos cayendo en picada fuimos al fondo monetario es una política económica que siempre da estos resultados y siempre hay excusas pasaron de las promesas a las excusas lo que yo quiero decir que es lo que vos preguntabas ¿cómo vamos a hacer con esto? bueno seguro bajándole la jubilación a la gente no vamos a mejorar las condiciones de vida seguro no ocupándose como es el gobierno de la provincia por cada empresa que cierra no le vamos a mejorar seguro que el banco provincia cortó los créditos a las pymes no le vamos a mejorar ni la pobreza ni el empleo o sea están aplicando políticas que están generando un país muy distinto al que había que tenía dificultades pero no estas y ahora además nos endeudaron como locos teóricamente nos endeudaron para no hacer un ajuste y ahora la está haciendo triple ajuste porque la deuda se fue por la fuga crédito que hay cero hoy cuando en marzo de 2018 asuma Alberto o asuma Martín por eso yo no quiero tratar de tonto a nadie pero si quiero llamar la atención sobre la falta de credibilidad que hoy está teniendo este gobierno te hago una pregunta que también digo insisto en esto de derribando mitos en algún momento vos vas a si vas a ser gobernador vas a necesitar un diagnóstico sobre cuantos pobres hay en la provincia claramente vos sos el mismo que dijo no hay que medir a los pobres porque se estigmatizan ahí tenés de nuevo pero te lo pregunto hasta en el contexto de derribando mitos no te enoques que calentón que sos no me estoy enojando no me estoy enojando para nada lo que te quiero decir es que un poco lo dijiste o lo dijiste perdón no no y que no lo dije Romina ahora te mando 10 notas o 20 con una me alcanza donde yo aplique esto pero date cuenta que fuerza tiene el aparato comunicacional y tampoco que le íbamos a pagar un peso por el BF por el daño ambiental ya lo dijo Chequeado que no es dinerista dijo el otro día hasta full con Chequeado no Chequeado me parece que es más bien digamos la que dirige Chequeado que yo la conozco en la secundaria es la esposa del intendente Pilar Nicolás Ducote es la esposa del intendente Pilar eso no quiere decir porque tampoco no es más chirulo que el intendente Pilar sea Chequeado pero lo que quiero decir es que tampoco es algo no dijiste sin marchar a los pobres ni tampoco que no íbamos a pagar un peso de YPF que habían invertido 13 mil más 9 mil voy a explicar las dos voy a tratar de ser breve pero ya lo expliqué tantas veces igual me encanta que dijiste la palabra más chirulo por supuesto no vamos a poder zafar esta semana del estándar de lo de Virginia Gallardo mi única pregunta en eso y ahora venimos no pero dejame contestar ¿por qué no le contestaste? ¿por qué no le contestaste? en vez de sumarte a esa banda de aplaudidores y que se reían porque una flaca hizo una pregunta pero ella misma dijo que no fue así pero no le contestaste pero no me importa lo que dijo ella no le contestaste era tan difícil y le contesté vos podías contestarle vos podías contestarle no es verdad no es verdad pero se rieron le aplaudieron yo no veo que ningún tipo haga una pregunta y le empiecen a aplaudir te sumaste a esa banda de aplaudidores sin que te enojes porque te acuso de macrista basta con él y yo empiezo con la cámpora pero vos te enojas ¿cómo te enojas? ¿cómo te enojas? es calentona pero no yo no estoy calentona me llego a comer el sallo de que soy filoquiste que soy macrista que soy yo tengo que contestar toda una agenda que arma el gobierno para que nosotros no podamos hablar pero yo no soy candidata a nada y mucho menos a gobernar la provincia de Buenos Aires no te enojas y estamos en esta concesión de parte calentísimo con Axel Kicillof que no desfrauda en las notas no sé qué va a pasar no quiero usar la palabra no te voy a desahogar porque nos trae como malos recuerdos a todos pero por lo menos en las notas como decimos nosotros los periodistas garpa siempre aunque se enoja y es un poco calentón a ver todo lo que no dijo Kicillof YPF no vamos a pagar un peso ahora estamos no lo dije y salió en chequeado que no es precisamente quien necesita que no lo dije yo lo que dije no les vamos a pagar lo que ellos piden pedían 10 mil millones no les pagamos 10 mil millones y decía concretamente si el perjuicio ese ni se ganó ni está en curso vaya a saber cuando se resuelve y qué pasa ahora tienen razón los buitres pero nos va a terminar costando cuánto no lo sé depende cómo nos defiendan y depende si lo ganamos o lo perdemos yo lo que digo es que a ver recuperar YPF fue poner en marcha Vaca Muerta no lo duda nadie no lo discute nadie entonces hoy todo lo que tienen para mostrar Macri lo único que tienen para mostrar que va bien es Vaca Muerta que se puso en marcha con YPF recuperada o sea que es invaluable lo que le dio a la Argentina YPF recuperada antes cuando estaba Dufao cuando estaba Repsol no pensaban poner un mango eso no se iba a poner en marcha ya lo conocían hace un montón de tiempo pero habían puesto habían puesto 9 y cuánto habían puesto 13 no YPF cuánto había puesto Dufao cuánto había puesto invertido nada estaba bajando la inversión estaba estaba haciendo otra cosa estaba que es lo que un poco se le reprochó si no habían hasta las estaciones de servicio ¿verdad? eso ya todo se olvidaron no sé bueno cola un fin de semana largo y cuando se recuperó YPF cuántas veces hubo cola nunca más pero nunca dijiste compensando el daño ambiental nos van a terminar pagando ellos a nosotros lo va a definir el tribunal de tasaciones de la nación cuánto corresponde eso fue en el congreso estaba Aníbal ¿no? sí fue en diputados en diputados no, no está claro una exposición sobre el tema y me preguntaron y dije según la ley porque cuando un estado es propio que es algo que dice la constitución que puede hacer lo pago al tribunal de tasaciones de la nación tasa y eso es lo que tiene que pagar el estado y es lo que se hizo me parece que incluso por eso te digo y cómo lo instalaron yo no sé por qué el periodismo de investigación en vez de investigar dice lo que el gobierno no quiere que diga porque la verdad es que solo al gobierno se le puede ocurrir que era buena idea mentir con eso pero vos te seguís con que los periodistas tienen el libreto del gobierno no digo todos no digo vos no digo vos sé que está muy cuestionada sí, muy cuestionada muy cuestionada por eso y no está ni bien ni mal hacer una cosa o la otra yo digo hay lugares por ejemplo en Estados Unidos uno de los diarios más importantes el New York Times dice yo apoyo a tal candidato la línea editorial y tiene derecho no está mal no los periodistas bueno muchos periodistas lo dicen y lo hacen y otros informan pero no dijiste lo de YPF ya lo dije ya lo dije listo y estigmatizar a los pobres no, no dije eso lo que dije es esto es que cuando uno usa esa indicación hay muchísimas por eso te dije no quiero ponerme más técnico hay muchísimas formas de medir la pobreza ahí está la pobreza estructural que no tenerá aguas cloacas pero se hace cada 10 años con un censo y se va reestimando hoy en muchísimos países se mide la pobreza con un indicador que se llama multivariable o multi bueno tiene un nombre no importa entonces ¿qué hacen? para medir si alguien es pobre o no pobre o cuánta gente está en condiciones de pobreza se toman muchísimas variables hay otro que es medir por ingreso que se hace esto por eso como es muy técnico me dijiste que te gusta cuando me pongo técnico sí, me gusta me gusta que te guste así que lo voy a explicar a ver cómo se mide la pobreza por ingreso que algunos países lo rechazaron y no lo hacen porque tiene este problema vos agarrás y decís ¿qué tiene que comer una persona para ser pobre o no ser pobre? comer, vestirse no sé qué entonces son tales bienes una canasta alimentaria de tantas calorías compuesta por 200 gramos de carne 300 gramos de no sé qué bueno hacen esa canasta que la estiman culturalmente y es como decía un experto que me parece que es muy serio Daniel Steingart se llama muy serio y explicaba bueno esa canasta tiene algo de arbitrario porque si vos le ponés más cosas por ejemplo la canasta que mide la UCA es más exigente que la canasta que se mide en Brasil para decir si alguien es pobre o no pobre y fíjate que ser humano es ser humano que se estigmatiza en función no, no, no ahora bueno armás una canasta que puede ser muy exigente o menos exigente ahora creo que está valorizada en 30.000 pesos si bien si una persona gana 30.000 uno no es pobre si gana 29.999 es pobre y yo decía si vos le preguntás a una persona que gana 29.999 que según esa medición y otra capaz no porque la ponen 15 si es pobre te va a decir no, yo no soy pobre y sin embargo según alguna medición de pobreza vos le ponen pobre entonces me parece que es una palabra que está cargada de significado eso es lo que dice eso es lo único que dije al respecto no, que no se miden porque se estigmatizan que fue lo que quedó digamos como no, aparte alguna prensa malintencionada sacó de esa entrevista donde yo no dije eso lo que dije es que en ese momento se estaba reformulando la medición de dos cosas del índice de precio con la supervisión del FMI que es el que termina de hacerse al final y que es el que hoy se mide que es un índice de precio nacional para salir de que ante ese medida que era solo de acá para el IPC y después que se estaba rearmando la canasta esa porque era del ochenta y pico donde no había celulares donde no había no sé qué entonces se estaba rearmando la canasta esa con expertos que dicen hay que meter esto no hay que meter eso hay otra discusión en algunos países es más exigente en otros países es decir que con el mismo ingreso en algunos países incluso consumiendo lo mismo en algunos países sos pobre y en otros eso solo decía porque es una medida muy discutida y no yo académicamente todo lo que dije pero es muy largo de explicar y después lo usaron para decir no mide y lo siguen diciendo aunque yo lo explique te puedo jurar que si yo lo explique en todos lados entonces te lo clavan en un titular y después lo repetís vos de buena intención pero porque lo leíste en algún lado y yo lo tengo lo clavan una vez una vez salió una tapa de un diario y acá está cerca Jessica que fue mi que agradecemos ayer que era mi jefa de prensa en el ministerio y a mí me llama a la mañana mi suegra eran seis y pico de la mañana me llama para decir ¿cómo que ganas cuatrocientas lucas de YPF? y yo era ministro de economía ¿cómo? tapa de clarín que quería que le ayudes tapa de clarín yo esos días estaba discutiendo la paritaria de los maestros y esos días y esa tarde me tenía que juntar y la tapa del diario decía que yo ganaba cuatrocientos mil ¿cómo quedo yo para negociar eso? ¿cómo quedo yo como persona con mi familia con mis amigos con mis vecinos? ¿cómo quedo? que me acaban de tirar una tonelada de estiércol en la cabeza en tapa de clarín entonces ¿qué pasó? era mentira yo nunca cobré un mango en YPF sí, vos lo sabés pero ¿cómo hago yo para revertir eso? porque lo ponen en tapa de clarín y se entera mi suegra no porque lee la tapa de clarín ni lee clarín porque hay seiscientas mil radios repetidoras de eso que leen la tapa de clarín no porque le crean a clarín porque ¿qué van a hacer a la mañana? leen la clarín leen la nación clarín es el diario leen esa tapa bueno yo ¿qué digo? es mentira ¿y qué lo digo? empieza Jessy me dice ¿qué hacemos? bueno empiezo a llamar a radio me llaman la radio y empiezo a decir no es mentira no es mentira no cobro nada es ilegal y yo no como esto de ilegalidades soy adonores pero ellos te la clavaron y después que te la saque un cirujano a esa tapa porque después empezás a desmentir como esto que me preguntás todas las preguntas que me hiciste son de ese tipo las clavan las ponen las reproducen todo un marco pero también tenés el espacio para y mirá un lindo espacio para poder aclararlo con tiempo no es decir sí, no sí, no sí, no pero perdón Romina yo te lo agradezco y me parece muy bien y toda la gente parte del ejercicio periodístico sí, no sí, no ¿por qué te digo así? no porque la tapa de Clarín dijo eso hoy todavía la gente me pregunta si yo cobraba 400 mil en la línea la tapa de Clarín también dijo que Anilda y Máximo tenían cuentas afuera bueno todas para el mismo lado bueno y no dijo que el hermano del presidente blanqueó 35 palos que era ilegal no lo dijo entonces yo no no es una pelea lo que estoy diciendo es que cuando se instala un tema mediáticamente a través de los instrumentos después no es que la tapa el otro día yo le mandé los documentos a Clarín no, por supuesto y al otro día nos decían en el mismo lugar nos equivocamos disculpas, perdón todos los que lo dicen sino que hay gente que todavía hoy por eso que pasó ese día que yo le mentí yo quiero seguir hablando cortito te voy a pedir cortito ¿cómo te cayó lo de Guillermo Nielsen? yo no lo entendí rápidamente te digo no entiendo como Guillermo Nielsen sale decirte ignorante a quien fue ministro de economía de la fórmula que la vicepresidenta es Cristina Fernández de Kirchner yo folclóricamente yo supongo que dijo un montón de cosas empresa dijo eso es opinión supongo bueno sé que no es la opinión de Alberto tuvo un gozo porque Alberto salió el otro día a decir que no se robe el ministerio de economía no sé qué me parece que no es una persona que aprecio es una persona que respeto porque soy ignorante qué sé yo desde el punto de vista económico que se supone que es digamos tu punto de forma mira toda la entrevista el otro día de perfil gran entrevista la recomiendo ayer decía que todos los estudiantes de periodismo toda la gente que está del otro lado debería leer esa nota no sé si tanto por vos no por el por el trabajo de Sponteviki de las mejores notas que se leyeron en los últimos años de verdad muchas gracias en los últimos años pero no por mí no sé colaboraron los dos colaboraron los dos una gran nota y ayer la recomendaba te agradezco fue una nota linda esta está siendo linda nota ahora lo que te quiero decir pero a Neil pero a Neil se supone que fue un amigo qué me pasa de decir que es ignorante fíjate nosotros tenemos una unidad no te molestes eso no te molestes no te molestes conmigo pero no con Neil no me enojo simplemente te digo esto que con lo de Aerolínea me parece con lo de YPF quedó bien ejemplificado te arma el gobierno y algunos medios amigos del gobierno te arma algo malo se te adosa a vos y después lo cargas cuando es mentira entonces cuando vos tenés que desmentirlo por enésima vez micro desmentirlo o una macro mentira entonces vos podés hacerlo doscientas cincuenta mil veces pero hay gente que todavía piensa a mí eso y capaz no me va a votar y era mentira y cómo hacemos con eso y la democracia cómo hacemos con eso y la democracia cómo hacemos con esto que está pasando que hay una campaña para gobernar la provincia de Buenos Aires la provincia de Buenos Aires tenía problemas y tenía problemas algunos estructurales que acarrea hace setenta años no del peronismo de la dictadura te diría yo porque la dictadura rompió el tejido productivo y a partir de ese momento fue muy difícil remontar la pobreza la villa fue muy difícil y algunos avanzaron y otros retrocedieron yo creo que formé parte de una experiencia que avanzó terminó con el problema no es difícil si América Latina hay estos problemas como estructurales si para mí tiene solución si por eso me presento gobernador yo creo que se puede mejorar la producción en la provincia en la industria que se puede integrar la provincia que no es inviable no son cuatro provincias distintas pero cuando desde adentro están diciendo no lo puede hacer un tipo que está trabajando con usted no lo puede hacer es una cosa folclórica anecdótica mira no hablaste con él no pero es lo que dice quien decía el otro día las cosas que dice por decir Lilita Carrió o alguno de los del PRO que dice más cuestiones cuestionables de miembros ha dicho que son delincuentes del papá del presidente no sé qué o algo parecido no quiero meterme en lío cada vez que se sienta Macri en una entrevista le dicen pero usted cómo conviven y es una diputada no mira que no le preguntan eso no están dos horas hablando con Macri y Lilita Carrió y yo digo lo mismo pero pido el mismo trato si yo digo no me importa ya está y vos volvés pero esto es re importante la importancia relativa no me sorprende imagínate cómo no te va a sorprender que alguien del propio equipo que tenés que gobernar la provincia dice no puedes es un ignorante opa no pero yo digo es un movimiento amplio cada uno puede tener su opinión veremos qué papel desempeña él en el gobierno yo soy candidato a gobernador y puedo convivir con que piense eso Guillermo yo no concuerdo no quiero tirarle ni mi currículum ni mi tesis doctoral ni voy a perder el tiempo porque que piense como quiera siempre y cuando Guillermo es un tipo valioso trabajó muy bien negociando la deuda en un gobierno nuestro después fue tuvo un cargo diplomático en Alemania todo eso está muy bien y yo creo que puede jugar un papel en el gobierno que viene y no necesito que piense que yo sé no sé no importa lo que quiero decir es que nuestro movimiento es amplio se mueve por objetivos y yo creo que los objetivos en Irsen son los mismos que los míos que es efectivamente generar trabajo generar producción mejorar la salud y la educación pública en eso estamos de acuerdo después sobre los hombres sobre qué pienso yo yo también tengo opiniones sobre a veces la digo a veces no se me pueden escapar puedo querer decir pero no importa te das cuenta que hoy hemos logrado una unidad con con Maza o con el propio Alberto que dijo cosas de mí me molesta y Maza también vos le has dicho forro le metes culpas sí le pedí disculpas estamos en política nosotros somos un movimiento no solo muy amplio sino con muchísimas personalidades que tiene un peso político no somos una empresa privada que le dice del primero al último empleado el otro día me lo decía alguien de medios me decía si vos vas a Disney si vos vas a Disneylandia le preguntás a qué hora cierra el parque alguien que está vestido de trivilín de Mickey o alguien que atiende uno de los negocios de golosina a qué hora cierra el parque dice nuestro parque está abierto hasta las 18 horas nunca usan la palabra cerrar porque alguien de comunicación le dijo que la palabra cerrar es negativa y que no hay que decir así funciona el PRO excepto cuando no hay micrófono y dicen como dijo la gobernadora nadie los pobres no llegan a la universidad que es una mentira y que se les sale un poco para mí la concepción ideológica ahora una hora y me están haciendo señas de espera pero mirá una hora con Axel Kicillof sin hablar de Cristina creo que batimos un récord no 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 de Cristina de las CAU no bueno también hay que estar a discusión si hay que salir a defender o no va a estar hablando de la provincia de Buenos Aires pero fíjate yo creo que la provincia de Buenos Aires porque ¿de qué me tendrías para mí que hacer la próxima hora de entrevista? ¿qué vas a hacer con los hospitales? ¿qué van a hacer? en las condiciones que lo deja este gobierno desastroso porque no hay insumos no hay vacuna ¿arreglaron las guardias? sí algunas guardias se arreglaron es 10% si querés hablamos de la supa de Scioli también en esa segunda hora bueno podemos hablar de todo lo que quieras lo que quiero decir es que hay gobiernos que dada la situación compleja que tiene la provincia de Buenos Aires han avanzado mucho poco bueno nuestro gobierno avanzó mucho podría haber hecho más es una discusión que tenemos pero los hechos muestran que avanzó ahora hay menos desempleo hubo menos vulnerabilidad hubo más industria hubo más producción hubo más escuelas este gobierno la gobernadora actual cerró escuelas creo que son 266 escuelas que cerró alguien en su de buena fe digamos para no decir en su sano puede creer que es buena política educativa cerrar escuelas no las técnicas la deformación eso es lo que hicieron en la provincia de Buenos Aires va a haber que revertir lo que hicieron y seguir avanzando y hay muchísimo para hacer y yo creo que sí yo estoy recontra entusiasmado cuento con un equipo de universidades de gente muy preparada de montones de equipos que trabajaron ya ahí que conocen bárbaro que venimos trabajando juntos hace tres años y pico recorriendo la provincia o sea que sí creo que se puede primero remontar lo que estudiaron y después seguir avanzando con un plan que yo espero que sea el mejor y si no tenemos el mejor plan para la provincia y por lo menos va a haber megas no no creo mira hay muchísima gente que a pesar de todo lo que pasó a pesar de de todo el daño que se ha hecho últimamente porque la vida de la gente está muy mal y de la clase media está muy mal hoy la clase media está viendo si lo saca al colegio o deja de ir al club o deja de ir de vacaciones o deja y era un gobierno para la clase media y la ha destruido entonces yo creo que esas cosas son producto de un país que va para adelante incluso la clase media que es producto de un país que tiene pequeños comercios que tiene profesionales que trabajan para los industriales locales que no hay un un cortocircuito con eso con nuestras políticas al revés lo que pasa es que sí hay toda una discusión y no digo que nadie sea tonto para haberlo votado Macri creo que fue un experimento una experiencia de los Durán Barba de los Troll todas cosas nuevas que conocimos y algunos los fascinaron cuál es el riesgo que fuera mentira que te lo vendieran como un detergente o como una hamburguesa diciéndote lo que querés escuchar porque van y estudian científicamente qué querés escuchar para votarlo igual siguen las encuestas palo a palo todavía están no estoy de acuerdo pero no sé pero no sé me parece que también hay manipulación de la opinión pública a través de lectura de encuestas entonces yo con eso no quiero meterme me parece que lo que hay que pensar un poco un poco seriamente es cuál fue la experiencia qué pasó qué faltaba qué hicimos bien qué hicimos mal qué hicimos bien y qué hicimos mal y cuál es el proyecto que hoy está Macri dijo si gano en la misma dirección y más rápidamente o sea que todas estas cosas que le están arruinando la vida a la gente van a seguir porque ya arregló con el fondo bajar las jubilaciones con la reforma previsional si gana más con la reforma laboral sacar derecho laboral yo creo que eso no lo quieren muchísimos argentinos nos van a echar nos van a echar como iba a decir como a no no voy a decir nada vamos por la segunda vuelta bueno la segunda vuelta la segunda vuelta no no acá vamos por la segunda vuelta dale Axel Kicilofo siempre gracias gracias